¿Sabes qué me llamó la atención cuando posteaste la noticia de que estaban embarazados allá en Instagram? Que pusiste así como que era un regalo de Dios, varios años de espera. Hubo como un proceso, ¿fue complejo, digamos? Nosotros intentamos tener hijos por cuatro años y medio. Y honestamente, sí se hacen largos. O sea, porque al principio es como que, bueno, vamos tranquis. Sí, sí, esto va a tomar un tiempo. Sí, no todo el mundo lo hace a la primera, va, va, va. Luego empiezas a oír historias y empiezas a oír que aquellos tienen un problema grave, que tienes amigos cercanos que lo están pasando muy mal. Entonces, todos esos pensamientos te empiezan a dar vueltas a la cabeza. ¿Estaremos nosotros igual? Entonces vas al médico, hicimos pruebas, salió todo bien. Pero entonces, claro, era muy estresante porque estaba todo bien. Pero no... Y el doctor le decía, no, ya, las siguientes, está todo bien. No entendemos qué pasa. Y claro, cuatro años y medio, son muchos meses. Cada mes, pues, era una decepción. Para mí lo era, pero siento que para Nati era un poquito más porque quizás las chicas son un poco más sensibles en ese sentido. Y pues no era agradable. Entonces, claro, cuando... Pasó. Pero fíjate que cuando Nati se quedó embarazada, me acuerdo que me lo dijo llegando de un viaje de Costa Rica, es increíble porque es como que se me olvidaron los cuatro años y medio de espera. ¡Wow! O sea, la emoción y el momento y el agradecimiento era tan alto que yo hoy siento que eso... O sea, te hablo de los cuatro años y medio, pero no me... O sea, es como que estoy hablando casi de otra persona. Ok, es como si no estuviese junto a tu vida, ¿no? Y aprendí un montón de eso porque uno dice, bueno, Dios me está fallando, está pasando mucho tiempo, pero cuando llega lo que Dios te quiere dar... En ese proceso de cuatro años y medio a vos te pasaba eso como... Entendí lo de cual los que sembran con lágrimas cosechan con gozo, pero cuando lo estás cosechando con gozo no te acuerdas de las lágrimas, ¿no? Y quiero abordar este tema porque lamentablemente hay muchas parejas que están pasando por ahí. Lamentablemente hay mucha gente opinando sobre parejas que no saben lo que están viviendo y me parece un poco arriesgado porque sí siento como que, por ejemplo, hoy que hay otras opciones para quedarte embarazado, como la inseminación artificial, etc. He visto comentarios de gente como condenando esas cosas y yo digo, qué fácil es desde fuera ponerle una losa a esa pareja que no creo que se quiera inseminar, sino que es como... Sí, sí, solo quieren tener un hijo. Quieren tener un hijo. Y no, pero Dios te ha permitido estar en 2023 donde hay esos avances tecnológicos. Sí, es medio como ponerse a que te den un antibiótico. Sí, claro. O sea, y yo digo, qué brutal. Yo se lo he dicho a varios amigos porque, claro, han tenido problemas en casa. Qué brutal que puedes vivir en esta época y no te pasó hace 100 años, que si te pasa hace 100 años no tiene solución. Y hoy, gracias a Dios, la tiene. Pero es una cuestión que yo siento que mucha gente está cargando una mochila con mucho peso. Y sí que le doy vueltas de cómo poder ayudar con lo que hemos vivido, porque la verdad es que siento que es más común de lo que parece. Sí, sí. Si yo cada vez que tengo más interacciones, yo ya estoy entrando más o menos en la etapa, quizás en algún momento no muy lejano, buscar un hijo. Y cuando empezás a tener ese tipo de conversaciones, te das cuenta que, claro, uno tiene como esa ilusión de me dejo de cuidar y ya está, tengo un hijo y no es tan sencillo. Y hay como, son esos temas que no se terminan de hablar del todo, siento. Bueno, pero eso es el caso menos grave. Luego hay gente que se da cuenta que tiene problemas físicos, que no sabía hasta que intentó tener hijos y quizás es tarde. Son muchas cosas. Pero yo lo que siento es que ahí sí que hay que acompañar de una manera... Pues tú le dices, no te preocupes. Ah, pues no, pues ya no me preocupo. Claro. No, es una carga que llevas encima y que el estrés hace que sea más difícil. Es un círculo vicioso en ese sentido. Es un círculo vicioso. Claro. ¿Y cómo le haces si estás estresado? Claro. Ah, no, pues desestresarte. Ah, bueno, ya, pues ya. Deposita tu ansiedad en el Señor que cuidará de ti, no dice Pedro. Claro, pero es muy fácil decirlo, pero en el momento como que no me estaría sirviendo la frase empaquetada. No, y yo sí siento que es como un proceso, que yo además hablaba de esto con los chicos en Paraguay y lo aplico a todo. Es decir, a veces pensamos... Y yo lo he vivido así, que un día tienes un encuentro con Dios y tu vida cambia. Pero yo creo que la fe es un proceso y que vas aprendiendo cosas. Y la Biblia dice que Dios endereza tus pasos. Si tienes que enderezar tus pasos, es porque el paso está torcido. Pero diste un paso. Claro. Y te lo endereza y no es un latirazo, sino cuando vas llevando un niño. Entonces yo ahí sí pienso que es un proceso. O sea, no es que se te va a quitar esa ansiedad ni esas dudas de un día para otro. No, total, coincido 100%. Es poquito a poco entendiendo cosas. Las vas asimilando. Y ahí, por ejemplo, en nuestro caso, yo recuerdo que Nati un día... Nosotros estábamos haciendo un tratamiento que no era invasivo, pero unas pastillas y una dieta. Sí, sí. Y ella me dijo, voy a dejar el tratamiento. Un día sí. Tú no. El tratamiento lo estábamos haciendo porque ella quería hacer el tratamiento. Yo le he apoyado 100% en todo lo que quería hacer por eso mismo, porque estamos juntos en esto. ¿Quieres ir a esa clínica? Vamos a esa clínica. Total. Y yo le decía, y lo que quieres hacer lo hacemos. Y me dijo un día, lo voy a dejar. ¿Por qué? Pues dice, yo estaba llorando y leyendo la Biblia y Dios me ha hablado. Y voy a dejar el tratamiento. Me lo dijo en enero. Ese mes tuvo el periodo, el siguiente mes no el vino. Se quedó embarazada. Wow. Ella sintió una paz de parte de Dios que tardó cuatro años y medio en tener. ¿Y qué pasó? Pues yo creo que fue un proceso que un día, como que cuando vas empujando una mesa y al final toca la pared, llegó ahí, llegó ahí, y ella creo que tuvo paz. Y en esa paz, Dios hizo un milagro y ya está. Entonces siento que todo el mundo tiene que saber que ese momento va a llegar, pero que no todas las historias son iguales. Que luego, claro, oye, oye, no, es que un día oré y ese día me quedé embarazado. Claro. Y hay gente que no. Y que eres más pecador que el otro. No, obvio que no. Entonces, para mí eso está siendo una carga porque tengo muchos amigos en edad de tener hijos y los que veo que están sufriendo, pues sufro con ellos. O sea, la verdad. Porque los quiero y... Sí, sí, obvio. Obvio. Y es... Creo que inclusive hasta... No sé, como cristianos tenemos esto de que queremos tener familia, ¿no? O sea, por ahí hay gente de fuera que no sé, ni quiere tener hijos, ¿no? Pero creo que... Qué gran polémica esa también, ¿no? Y sí, o sea, yo pienso que ahora que yo voy a ser padre, creo que entiendes muchas cosas de Dios. Ahora, no con eso estoy diciendo que todo el mundo tiene que tener hijos. Se me hizo mirar un reel hace poco de que yo hablaba... Estaba hablando en podcast de parejas. Entonces yo decía, tú para buscar una pareja tienes que... No tienes que pensar qué van a opinar tus amigos de tu pareja, sino que van a decir tus hijos de la madre que escogiste. O sea... Nice. Estaba poniendo un ejemplo de poner en valor las cosas profundas y no las... Superficiales. Superficiales. Entonces me empezaba a decir, si no quieres tener hijos, ¿qué? Toda tu vida se resume en tener hijos. Claro. No estaba yo diciendo eso. No, total. Pero las redes sociales son un poco así. Pero aprovecho para decir que si no quieres tener hijos, no los tengas. O sea, a ver, es libertad. Y si tú no quieres tener hijos y tener un hijo te va a causar un problema. Y vas a darle una mala vida a ese hijo porque no lo querías. Ahora, el tema ya es la gran discusión de si te quedaste embarazado y no querías tener un hijo, ¿qué hacemos? Pero esos son otros 20 pesos, como dirían, ¿eh? No, no. Me interesa saber vos cómo viviste ese proceso de cuatro años y medio porque gira, va, sale y, las digo, y a veces por ahí te toca poner la mejor cara y cantar y por ahí estás pasando algo en el fondo. Ah, que duele, ¿no? De alguna manera. Es que aparte el tiempo pasa. Yo tengo 37 años. Y aunque todo el mundo dice, no los aparentas, yo siempre digo, los tengo. O sea, pase lo que pase, mi hijo va a nacer conmigo con 37 años, ¿no? Claro. Esta es una realidad. Ahora, que me quiero mantener físicamente bien para jugar con él, bueno, pero los tengo. Y sí me pesaba el tiempo porque, claro, yo decía, ostras, si yo tengo un hijo ahora y luego en 20 años, cuando tenga 20, yo estoy ya casi en los 50 años y es como un pico. y te estresas, no te voy a mentir que te estresa y no tienes nada para hacer porque sí. Claro, pues ni siquiera te decían que había algo mal, ¿viste? Yo estaba seguro que era yo. Entonces dije, yo me voy a hacer una prueba, cariño, porque soy yo. Yo estaba, un día me vino como, eres tú. Y yo me hice todas las pruebas seguro de que yo tenía alguna cuestión que se podía resolver y me llegan las pruebas y me dicen, no. Y es muy complicado porque si tienes un problema lo intentas arreglar. Claro. Si no tienes un problema. Claro, es como que si tienes un problema tu ansiedad se canaliza en resolverlo, pero si no hay nada es como que sigue flotando ahí una nube negra en tu cabeza. Entonces ella se hace las pruebas y no tiene nada. Y yo nada. ¿Y qué? No, nada. Pero, o sea, vine aquí y ya, sí, ya, nada. Y así pasa el tiempo, pasan los meses, la espera, te preguntas y a lo mejor es que Dios no te quiere dar hijos. Sí, sí entran. Te preguntas, oye, y nosotros aquí intentando hacerlo bien, tal. Sí, después ves a alguien que ni quería tener hijos y de repente tiene chistos, ¿no? Se frotan dos en la parte de atrás de un coche y se quedan embarazados y dices tú, pero bueno, ¿qué es esto? Claro. Y esos pensamientos te van rodeando y lo que te decía, hay gente que historias, pues como cuando te duele la mano y la mía es internet hay que amputar. Sí. Oyes historias de muchos tipos, entonces dices, ¿y si soy yo? Claro. Y si yo, a mí también me va a pasar que no puedo, que tengo no sé qué y tu cabeza dando vuelta. Pero lo que te decía es un proceso de espacio. O sea, no creo que un día pasó algo. Yo creo que Nati ese día entendió algo, pero creo que ese día entendió después de un proceso de mucho tiempo. Ella escribía sus promesas, ella siempre fue como muy, es muy melancólica, ¿no? Tiene... Poeta. Sí, es lo que Dios le habla, lo pone en un cuadrito y toda la película. Pero sí que, sí que te haces preguntas. La verdad, o sea, y se pasa el tiempo y piensas, ostras, se pasa mi tiempo, pero también los abuelos se hacen cada vez mayores y yo quiero que los disfruten. Y no es que no quiero tener hijos, entonces la gente me decía, no quieres tener hijos porque estás viajando y no la verdad. Claro, la gente asume cosas de vos que te terminan doliendo más. No quería tener hijos porque no quería cancelar conciertos, cosa que nunca fue así. O sea, nosotros literalmente solamente estuvimos seis primeros meses que nos cuidamos de matrimonio y a partir de ahí dejamos de cuidarnos. O sea, en ningún momento fue por una cuestión de beneficio propio, sino que... No se da. No se da. si yo me dices si hubieses preferido antes, claro. Por supuesto. O sea... Ya. Pero... Las cosas que no están en mi mano tampoco... Pero se te olvida. Claro. Qué curioso. Es que aparte veo en el fondo de tus ojos ese fuego sagrado, como ese brillo de que... Totalmente. Estás extasiado, amigo. Se te ve. Es que es bonito, es que es muy bonito y... Y es como los planes y como que lo que haces o lo que has podido conseguir en la vida está... O sea, como que mi ilusión es dárselo a él, ¿no? Claro. A él y si puedo tener más, tendré más. A mis hijos, ¿no? En este caso, tengo uno. Es como lo bueno que yo pueda tener y lo que pueda y lo quiero es como unas ganas que tengo. Y aprendes mucho porque como también esa imagen muchas veces que tenemos de un Dios enfadado y yo siento que es más así, o sea, como es... Y hablaba también con los chicos de esto. Yo creo que uno ora cuando tú tienes tiempos de oración o de lectura, no oras para convencer a Dios que te bendiga. Yo creo que la oración se trata de decirle a Dios dónde me tengo que poner para que me pueda llegar la bendición porque Dios me quiere bendecir. O sea, yo creo que muchas veces es una cuestión de dónde estoy yo o qué mentalidad tengo o qué tengo que cambiar yo para poder tener... Porque yo creo que Dios es un padre bueno y que si no me da algo es porque estoy en el lugar equivocado y me va a hacer daño, no porque no me lo quiera dar. Me entiendo. Me entiendo. Entonces, pienso que a mí me ha ayudado mucho a cambiar mi mentalidad. Es decir, yo no oro para convencer a Dios. Yo oro para que Dios me cambie la mente a dónde tengo que ponerme. Porque si yo, dice la Biblia, que soy un torpe, quiero darle cosas buenas a mi hijo, cuanto más mi padre no me va a querer dar a mí todas las cosas. Entonces, eso es un... Es muy bonito. Es muy, muy bonito. Sabes que ahora que estamos así en ese tono que falta el pianito de fondo, ¿no? Es que la banda se me ha ido directo a España.